Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com trayéndole pensamientos de fin de semana número 22 y también empezando la nueva serie con respecto a la nueva perspectiva de Pablo, ciertas objeciones que se tienen con respecto a las conclusiones que E.P. Sanders ha llegado, iba a hablar de las objeciones teológicas pero revisando bien, primero tengo que cubrir esto y después ir a las objeciones teológicas que se tienen con respecto a la posición de E.P. Sanders. Le agradezco mucho por sus comentarios, le agradezco mucho por sus likes, así es como ustedes me dan a saber que lo que estoy haciendo es bueno, le agradezco sus comentarios, los que han dejado y también se lo dejarían más frecuentemente, tanto aquí en el canal de YouTube como también en el blog lujovel.com y en la entrada donde está este video. También les agradecería mucho que aportaran a lo que estamos haciendo, tanto John Paul y yo, John Paul es el que está detrás de las escenas, yo soy el que me siento acá y hago los estudios, pero él es el que mantiene tanto el canal como el blog, así que le agradecería mucho a aquellos que puedan aportar. Está Patreon, está Paypal y eso nos sirve a los dos para estudiar, por ejemplo a John Paul finalmente le llegó su Nuevo Testamento en griego de la UEBS, de la United Bible Society, quinta edición. Él ya se hizo también de una gramática de Alan Black, de David Alan Black, se hizo la gramática de eso y también el léxico para que así él puede aprender griego. Así que yo también me echo de libros, me echo de libros de, ahorita le iba a enseñar uno, pero ahorita no sé si lo tengo aquí, no, no es este, pero le invito a poder estudiar junto con nosotros esto. Siempre está en pie el plan que en el futuro va a ser la clase de griego, así que yo les insto a que estén al tanto de lo que estamos haciendo aquí. Pero como les digo, por favor dejen su comentario acá, su crítica constructiva, yo paso casi todos los mensajes, solo los mensajes que son ofensivos, no los paso. También los likes, me gustaría que ustedes, si usted no tiene tiempo para dejar un comentario, póngale like a este video y también en el blog, yo prefiero también que dejen cosas en el blog para que se pueda ver que hay gente llegando a leer. Yo veo cuántas visitas hay, pero son más de mil, mil doscientas al día, pero me gustaría que hubiera un poco más de interacción entre usted y yo, y trato de contestarle a todos. Muchos me escriben por la página del fanpage de Luis Jovel de Facebook, les agradezco también, ahí es una forma de que yo también veo que hay gente que está interactuando con los videos y está viendo lo que estoy escribiendo y la información que estoy brindando últimamente de otras fuentes también, ando siempre buscando y gracias a Dios siempre las cosas me llegan. Bueno, lo que ahora quiero hablar es, siguiendo con nuestro estudio del libro Marcos, estamos leyendo de que la narrativa de Marcos y vamos a seguir desde el versículo 38 hasta el final del pasaje. Estoy, como siempre, leyendo de la nueva versión internacional, ahora tuve un pequeño, no, un pequeño altercado acerca del uso de la nueva versión internacional, el uso de la palabra religión, y por eso digo, John Paul ahora, él fue a ver en Hechos 17 que ahí también Pablo ocupa la palabra religión, que a veces la Reina Valera la traduce como piedad. Tenemos que ver por qué es que los traductores traducen ciertas cosas en un lado y otras cosas en otro, todo depende del contexto, y no podemos ser tan dogmáticos como esta persona está diciendo que la nueva versión internacional es una biblia diabólica, mala, porque traduce religión como eusebiano, esa es una de las formas que se dice piedad en griego, pero da la casualidad que Pablo está usando esa palabra en las pastorales para contrarrestar la falsa religión que estaban tratando de introducir los falsos maestros adentro de Éfeso. Bueno, pero eso es otra cosa. Les recomiendo que lean el comentario de Gordon Fee, que existe de las pastorales, les recomiendo que se los lea eso para que así puedan ustedes saber más con respecto a ello. No lo tengo en PDF, así que no me lo pidan. Siempre la gente pide, lo primero que piden es PDF. Yo les insto a mis hermanos que compren el libro, solo así también el autor se va a dar cuenta de que lo están leyendo y que también le entra un poco de ingreso al autor. Hablando de Gordon Fee, al principio de este año, o si no el año pasado, se le murió la esposa y ahora él ya está teniendo síntomas de Alzheimer, así que hay que orar por el hermano. Lo mismo le pasó a Leon Morris. Ya cuando están ancianos, mucha gente se muere de cualquier cosa. Bueno, le damos Marcos 9, versículo 38 en adelante. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no era de nosotros. No lo impidan, repitió Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre pueda a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua a mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa. Pero si alguno hace pecar a uno de estos pequeños, y estos pequeños se refiere a los que están haciendo estas cosas, a esta clase de personas que están sacando demonios. A algunos de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar en tuerto. Y me gusta que la nueva versión internacional en inglés no dice tuerto. Dice simplemente sin un ojo. Pero no dice, o sea, no ocupa la palabra tuerto en inglés, sino que dice sin ojos. Mientras que el español lo dice con más elegancia para mí. Más te vale entrar tuerto al reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Y disculpen que cuando vengo aquí siempre me agarra como, me empiezo a tocar la nariz y todo eso, una salvación que han hecho. Aquí está helado, heladísimo está el garage. Así que a menos que me vaya a otro lado, pero a otro lado no están callados aquí en mi garage, todo está callado. Afuera están mis hijos y gente y no puedo estar así. Así que disculpen que me haga así, disculpen que me agarre como gangoso, pero es simplemente que aquí está súper helado. Este día, veían venir los días calientes, pero por el momento está helado. Dice, siguiendo nuestra lectura del evangelio de Marcos, tenemos, tenemos, hay temas que vuelven, dos temas vuelven de nuevo, que es el de ser más grande y no ser piedra de tropiezo. Eso ya lo vimos la vez pasada. Tenemos que tomar el contexto del tema del texto del 49 al 50. Es de identidad y es la única vez que se menciona la sal en Marcos. Son cosas que cuando uno le está leyendo el evangelio o cuando está leyendo el texto tiene que captarlas. Es la única vez que se menciona sal en todo esto. Hay dos temas aún que Jesús viene tocando. Es quién es más grande y no ser piedra de tropiezo. ¿Quién es más importante? Se recuerda lo que leímos la pasada y que yo soy el más importante y quién es el más grande de todos. Y también el tema, como acabo de decir, de ser piedra de tropiezo. No tenemos que ser piedra de tropiezo a ninguno acerca de recibir, acerca de recibir a las personas, de servir a las personas. No tenemos que ser piedra de tropiezo. Pero hay cosas bien interesantes en este texto de que resaltan. Y la primera es esta. Vemos a los discípulos del 38 al 41. Vemos a los discípulos llenos de celo santo. Pues miraban a alguien que no era parte de ellos haciendo lo que ellos no pudieron hacer en el capítulo 9 y 18, en el mismo capítulo en el versículo 18. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús bajó del monte de transfiguración y lo encontraron y le dijeron esto al Señor. Cada vez que, hablando del endemoniado, dice, cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y secador rígido. Les pedí a tus discípulos que le expulsaran al espíritu, que le expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Entonces, estos que eran discípulos del Señor, que andaban con ellos, no pudieron sacar el demonio de una persona, o el espíritu malo de esa persona, de ese muchacho. Pero un desconocido sí anda haciendo esto. Un desconocido sí lo anda haciendo. Y los discípulos se enojan porque no es parte de su equipo, no es parte de su grupo. Jesús confronta esta actitud en sus discípulos con una respuesta lógica. Si alguien usa el nombre de Jesús para hacer obras de poder, no se pondrá a él después. Y esto es bien fuerte, porque más que todos aquellos hermanos en este día que no creen que hay dones, que el don de sanidad no existe. Si no existe el don de sanidad, entonces, y crean doctrinas. Y yo, sinceramente, yo no estoy claro si un cristiano puede ser endemoniado, si hay liberación, si hay don de sanidad y todo eso, es que hay gente que lo arregla. El cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Esa es una buena zafada, creo yo, una buena forma de explicar el problema. Yo no lo he estudiado a fondo cuando llegué. Y eso es lo bueno de estar estudiando, de estar exponiendo esto teológicamente, porque uno llega a meditar más acerca de ciertas doctrinas que quizás nunca las medita. Pero viendo el punto de que hay gente que dice que no necesitamos, lo está oyendo de una radio luterana, que oigo, del Mystery Synod, Issues, etcétera, está oyendo a ellos y también a Fighting for the Faith con Chris Rosebrook, que ellos dicen, bueno, el cristiano no puede estar endemoniado, así que ese don de liberación o don de sanimiento de espíritus, no, ya no sirve, ya no está ahora, ya no está vigente. Es bien fácil decirlo, porque si no esperamos que pase algo, no va a pasar, simplemente no va a pasar. Pero si estamos a las expectativas que el Cristo, que el nombre de Cristo tiene poder, que es sobre todo un hombre, entonces creo que vamos a poder ver cosas. Pero el problema es este que cuando no pasa en nuestro grupo y nos creemos que somos fieles, que nosotros somos fieles porque no hacemos el relajo que el otro está haciendo, y queremos impedir que Dios obre con el otro, estamos dudando que Dios esté obrando. Y quizás sí, muchas veces hay hermanos o hay personas o hay grupos que abusan demasiado, pero si están sanando a gente, y pensémonos que la sanidad no solamente es, es como se llama, porque estamos en cuerpos caídos, también dice el propio Jesús, dijo que la mujer del flujo de sangre fue oprimida por el enemigo, si no me equivoco, yo me recuerdo que es ella, se está refiriendo al Señor, o sea que hay enfermedades también oprimidas, Pablo en sí fue oprimido por el diablo, un aguijón de Satanás. Entonces, en el nombre de Jesús se pide que se sane, se pide que se haga, y aunque no se crea que hay endemoniados en el día de hoy, pero sí se puede pedir que la gente sea liberada de sus dolores, que sea liberada de sus dolores puestos por el diablo, y también por la negligencia muchas veces, que el Señor tenga misericordia. Pero mi punto es esto, debemos tener cuidado de criticar a aquellos que no hacen las cosas como nosotros, y desechar su método, ahí está la cosa, el método. Yo me recuerdo ese dicho práctico, de que Jesús, ¿cómo sanó un ciego? ¿Qué hizo una vez Jesús? Llegó, tocó los ojos del ciego y la vista se le regresó. ¿Qué hizo otra vez Jesús? Escupió al suelo, hizo barro, dijera, Enrique Celada, mi amigo, solo que dijera, guácala. Hizo, hizo, y lo untó en los ojos del ciego y recibió la vista. Sabemos que después lo tuvo que tocar una vez más, pero bueno. Pero recibieron la vista. Entonces, estos dos judíos hermanos de Cristo, llegaron a decir, no, oiga, y le preguntó uno, ¿cómo te sanó Jesús? Jesús, a mí me tocó, y el otro dice, bueno, a mí me tocó, ¿cómo se llama? A mí me sanó haciendo barro con su saliva. Ah, entonces el Jesús que te sanó a ti no es el mismo Jesús que el mío. Tienes un Jesús falso porque a ti te sanó diferente. Y el otro también va a alegar que no, que Jesús tuyo es el falso porque a mí me sanó diferente. Entonces, se crea una pugna. Y encerramos a Cristo a nuestro propio entendimiento, y Jesús no puede ser encerrado de eso. Por eso también, en el estudio de la búsqueda de Jesús histórico, tenemos que tener mucho cuidado. A mí me gusta lo que J.P. P. Mayer dice, solo podemos tentativamente y con humildad suponer que Jesús dijo esto, o sea, que Jesús fue así o fue asá, por tales razones dijo esto, dijo lo otro. Y mucha gente no tolera eso, ellos quieren seguridad total. Yo creo que tenemos que ser más humildes en ese sentido. Así que, eso es lo que está pasando. Por eso, que Dios, digamos, alguien de Macarto, por ejemplo, se ora por alguien de su iglesia y se sana. Viene alguien que dice tener el don de sanidad y Dios en su soberanía sana a esa persona. Pero los otros van a decir, no, porque ya se sanó, porque Dios oyó la oración, no porque esa persona tenga el don de sanidad. Pero esa persona tiene el don de sanidad, porque la Biblia dice que aún está el don de sanidad, pero uno se opone de la metodología de la persona que está haciendo eso. De esa metodología vamos a hablar en otra sección de este video. Pero el punto es este. No desechemos a otras personas por usar el diferente método. Y muchas veces desechamos a la gente porque está haciendo la obra de Dios. Y ese es un pleito que se está viendo en Latinoamérica el día de hoy, mucho dentro del campo, ¿cómo se dice? Y voy a decir los nombres, por Paul Washer, por ejemplo, contra mucho pentecostal, que el pentecostal usualmente muchos evangélicos llaman al altar y hacen que la gente acepta a Cristo. Y Paul Washer dice que eso está malo, que está malo, que está malo. Ok, está malo. Pero a la vez Paul Washer dice que Dios salva a la gente por medio de eso. Pero él está en contra de eso. Y predica en contra de eso. Y muchos seguidores de Paul Washer se ponen y han discutido conmigo que no, la confesión de fe no sirve, etcétera, etcétera. Pero pongámosle, hermanos y hermanas, que es cierto, es una forma un poco deficiente porque históricamente no ha habido disipulado aún. Fini, ¿cómo se llama?, reconoció que antes de morirse él estaba defraudado de que mucha gente, de que todo lo que él había hecho, él se sentía que lo había hecho en vano. Porque mucha gente, de los dos millones de personas que aparentemente se convirtieron bajo su ministerio, bajo lo que él hacía, una fracción de personas eran las que seguían al Señor. Y teólogos como Michael Horton hacen gran alarde de eso. De que Fini, por último, se arrepintió o se defraudó. Bueno, una persona también que un mes antes de morir se sintió que su proyecto había fracasado totalmente fue Lutero, que también él decía de que todo lo que había hecho hasta había puesto su vida casi a la muerte. Y los de Wittenberg y toda la gente donde él iba seguían con sus mismas canalidades y no cambiaban. Entonces, una vez más, pero vemos que Dios usó a Lutero y digamos, démosle un poco de misericordia a Fini. También Dios usó a Fini para salvar un remanente. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque en Filipenses 1, 15, 18, ¿qué es lo que vemos? Y usted quizás al oír esto ya se acordó de lo que voy a decir. Nosotros queremos ser tan como estos discípulos, tan cerrados, tan defensores de la doctrina, que sí, tenemos que defender la doctrina, pero tenemos que también saber cuando Dios está dejando que pasen cosas porque Dios quiere ser glorificado. En Filipenses 1, 15, dice así, Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pero saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyéndose que así van a aumentar las angustias que sufro mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo, por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Que era en revés, que era en revés de lo que los que ahora se oponen al llamado al altar y todo eso. Que era en revés, Pablo, Pablo es más práctico aún. Pablo, el defensor del Evangelio, el que nos trajo tanta doctrina, él no se hace problema siempre y cuando Cristo se predique. Oh, pero se predica un Cristo de obras. Lo mismo estaba pasando con Pablo. Pero Pablo dice, con tal que la gente oiga que Jesús es el Señor y el Salvador, Dios va a hacer la obra. Él confía en Dios. Y yendo a la metodología de lo que está pasando, de lo que pasa en el texto, de que los discípulos no pudieron sacar el demonio, pero cuando vieron a alguien que lo estaba haciendo, lo criticaron y se lo querían y lo querían parar de hacerlo. Dice, dice, maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impidimos porque no es de nosotros, no es de los nuestros. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los reformados del día de hoy en Latinoamérica, y como lo he dicho antes, son personas que, ¿cómo se llama? De que no evangelizan, no hacen nada, más bien en sus filas están llorando de gente ya convertidas y no están haciendo lo que los otros hermanos están haciendo, están yendo a la calle, están predicando, están haciendo todo esto. Y ese es el mismo problema por el cual en Estados Unidos, por donde generalmente vienen, estas denominaciones reformadas, por eso es que no crecen y no han crecido, están estancadas. O sea, si han ido a Latinoamérica a encontrar tierra nueva, pero se está volviendo a repetir el problema que están viendo ellos en Estados Unidos y yo no sé si se están dando cuenta, y yo les insto a mis hermanos que están metidos en todo esto, que me están viendo, que se revisen un poco más, que revisen un poco más qué es lo que en realidad están promoviendo. Para mí no es una nueva reforma, para mí el mismo problema que Estados Unidos ha tenido por los últimos 60, 80 años, y se ha pasado a Latinoamérica, y como es algo nuevo, algo novedoso, por eso es que mucha gente está excitada al respecto. Pero en realidad es el problema pasado en otro ambiente. Así que, si no está con nosotros, si es diferente el método, y Pablo dice, si tienen malas intenciones, no por motivos puros, pero que prediquen a Cristo, pues, gloria a Dios. Y esto es bien difícil para mí decirlo también, mis hermanos, yo no los niego, es difícil decirlo para mí, pero eso es lo que Pablo está diciendo, es la posición que voy a tomar yo. Y es la misma posición que también cuando acerca el hablar lenguas, cuando Pablo, después de todo, de todo el relajo, todo el desorden que tiene en Corintios, que dice Pablo, no impidas hablar lenguas. Así que Pablo es pastoral, repito, muchos de nosotros somos celosos, pero sin discernimiento. Yo he sido así, y les pido perdón al Señor por ello. Teólogos hacemos eso muchas veces, pero no solo en grandes cosas, es que hay gente que recibirá su recompensa. No solo haciendo grandes cosas que la gente va a recibir su recompensa. Aún dando un acto tan cotidiano como ofrecer un vaso de agua. Dios está viendo a todos, y todos podemos aportar algo de la obra. Cuando el Señor dice, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes, de Cristo, no perderá su recompensa. O sea que, dar un vaso de agua se vuelve en un hecho grande. Y nosotros, me acuerdo que un pastor una vez llegó a mi casa, y dijo, yo acabamos de comer, y él me dijo tal hora, y así hicimos la comida, lo esperamos por hora y media, no llegó, nosotros comimos, llegó tres horas después. Y él llega, y yo no había nada, y entonces se empezaron a hacer sándwiches de tuna, porque no había nada que comer. Y el hombre me dijo, a mí me gusta que cuando llegue a una casa me sirvan buena comida, no cosas así. Y me cayó tan mal, porque yo empezaba a ser pastor en esos días, y me salió con esto este hermano, y el hermano había terminado su licenciatura en teología, y claro, él había sido bien humilde en su país de origen, y ya yo creo que ya sacando su licenciatura, él se sentía algo superior. Pero sacó una licenciatura en ministerio, pero nunca fue discipulado por nadie, y simplemente él llegó a estudiar y murió. Esto es lo que pasa, si yo le doy un sándwich a ese hermano, un sándwich de tuna, lo comí igual, o le doy un bistec, una gran comida, siempre recompensa. Y uno tiene que recibir eso en el nombre del Señor, y el Señor va a recompensar. Hay cosas prácticas que podemos aprender leyendo este texto. No solamente una narración, no solamente también es teología bíblica, que estoy yo trazando que esto viene de aquí, esto viene de acá. No, hay cosas prácticas que podemos aprender. Como dije, ¿quién es el más grande? Ah, nosotros somos más grandes porque estamos con el Señor, nosotros tenemos la doctrina histórica del Señor, nosotros no estamos ciegos como los otros. Pero si los otros están haciendo el programa de Dios, están salvando almas, están consagrados en salvar almas y consagrados en sus vidas. Mientras nosotros solamente tenemos la doctrina, recordemos lo que dice Santiago, ¿creen que Dios es uno? Está bien, también los demonios creen, no hay problema. Ese es algo que tenemos que aprender a combinar nuestra actuación con nuestra creencia también. Dice la responsabilidad, el del 42 al 48, sigamos. La responsabilidad que tenemos los unos por otros es grande. Ver el versículo 50. 42, los pequeños, se refiere al que estaba sacando demonios. La piedra de bolino no era una piedra usada por las mujeres, no una piedra pequeña que usan también en el Salvador a veces, hay gente que para moler el maíz, es una piedra que es movida por un asno. O por un toro, así de grande es esa piedra. La muerte sin entierro era para los paganos y judíos un pensamiento intolerante. Los judíos no querían, como se llama, morir sin ser enterrados. Y por eso cuando dice que vengan aves y coman la carne de reyes y soldados y generales. Eso es horrible para el judío no ser enterrado, puesto en una tumba. Y si usted se recuerda en los salmos, yo me puedo recordar cuando dice que muchos llegan a ser estiércol comido por los animales. O sea, que eso es peor aún. O sea, y búsquelo usted, y capaz que yo lo pongo en las notas abajo aquí en el video. Cuando habla acerca de que no quiere terminar como estiércol en el campo. O sea, si alguien se lo come a usted, es una bestia. Y eso no, el salmista está diciendo que no quiere terminar así. Porque en la mente hebrea y también en la mente pagana, ellos detestaban imaginarse que iban a morir y no ser enterrados. La creencia pagana era que el alma del muerto se quedaba para siempre en las aguas. Por eso es cuando, y no solamente de los paganos, también los judíos. Por eso cuando vieron a Jesús caminar en el agua, decían, es un fantasma. Que alguien que se haya ahogado. No todos los judíos tienen una excelente creencia bíblica. Esa es la visión de aquel que es tropiezo. Esa va a ser su recompensa por ser de tropiezo. Y esa es la imagen que Jesús está dando. Ah, ustedes son de tropiezo, entonces este va a ser su castigo. Lo que más detestan, lo que no quieren que ocurra con ustedes, ese va a ser su castigo. Y sigue. A mí me gusta lo que sigue. Habla de mano, pie y ojo. Y esto se puede estar refiriendo a Éxodo 21-24. Y vamos a Éxodo 21-24 porque quiero que lo leamos. Éxodo 21-24. 21-24 dice así. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguien golpea, ahí empieza a hablar acerca de las retribuciones, de la ley del talón. Estas piedras de tropiezo no son personas. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros decimos, vos sos piedra de tropiezo para mí. Son parte de nosotros, o sea, son parte de nuestra propia persona. Pie, ojo, mano. Los rabinos pensaban que tal como uno moría, así iba a ser el estado físico para la eternidad. Para la eternidad. Así que si yo moría sin una mano, así iba a resucitar. Si yo moría sin un ojo, así iba a resucitar. Si yo moría sin un pie, así iba a resucitar. Si yo moría como sea, así iba a resucitar. Y Jesús agarra ese mismo pensamiento. Por eso, una vez más, repito, eso es lo bueno del estudio de Jesús histórico. Y por eso es que muchos creemos, y lo ponen en las películas, cuando Jesús resucitó, resucitó con sus hoyos aquí, bueno, no aquí, sino aquí, ¿verdad? Aquí, cuando le pusieron los clavos y en los pies. Y por eso Jesús dijo, mira, mete el dedo aquí, donde le pasaron la jabalina, o le pasaron aquí en el hombro, como decían en el Salvador, por la rabadía. Ese era el pensamiento de ellos. Y cómo, y solo por ser, usted pierde su ojo, pierde su mano, pierde su pie, y lo consideran inválido. Pero eso es una desgracia que ha pasado. Una desgracia que ha pasado, un infortunio. Pero aquí Jesús está diciendo de que, si uno es tropiezo de alguien, es mejor cortar eso, eso. Y es tan personal como una mano. ¿Quién se quisiera cortar una mano? Nadie. ¿Quién se quisiera cortar, que sacar un ojo? Nadie. ¿Quién se quiere cortar un pie? Nadie. Así es de personal aquello que causa a veces tropiezo a otra gente. El no hacer estos sacrificios espera el juicio eterno. Y me gusta que Jesús, cuando dice, su gusano no muere y el fuego no se apaga, se refiera al último versículo de Isaías. Justo después que Isaías dice cómo va a ser la nueva tierra y los nuevos cielos, Isaías termina con esto. Termina de una forma bien, bien, dando un juicio horrible. Isaías 66, dice así. Dice, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Y repulsivos serán a toda la humanidad, todos los hombres. Y está hablando acerca de los cadáveres de aquellos que queden cuando venga el Señor. Señor, así va a ser el castigo de aquellos que son de tropiezo. Y si hay algo que nosotros tenemos que va a servir de tropiezo, tenemos que cortarlo, cortarlo. Y Jesús, la metáfora que hace es que si es tan cercano lo que tenemos como la mano, como el pie, como el ojo, tenemos que cortarlo. Y también parece que está aludiendo, y aquí es donde ya entra un poco el estudio, un poco más arriba, a Judit de Isaías 17. Pero Judit no está en la Biblia. Sí, pero Judit es parte del pensamiento judío de su tiempo. Y también Benzira, el capítulo 10, versículo 11, y el capítulo 19, versículo 3. Ya en el judaísmo del segundo templo, lo que Isaías dijo ya estaba bien plasmado en su pensar de que aquellos que no seguían, que iban a ser condenados, iban a ser comidos por fuego y también por los gusanos. Qué cosa que pasa siempre. 49 y 50. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo se le puede volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Dice el 549, con sal, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Hablando de fuego, su gusano no muere y su fuego no se apaga. Bien críptico ahí, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo. Sal se usaba para los sacrificios. Si usted lee en Levíticos 2.13 y en Ezequiel 43.24, en todo sacrificio se iba a usar sal. La sal tiene un propósito, es de dar sabor. Bueno, al menos, bueno, el sabor también usamos la sal para matar a las ligas, a ciertos gusanos. Pero yo creo que en general, o casi específicamente, la sal es para la comida. La sal no siempre pierde su sabor, pero cuando esto pasa, ¿qué se puede hacer con la sal? Mateo 5.13 es que se tira para ser pisoteado por los hombres. Dice, nosotros somos la sal del mundo. Recordemos que nosotros somos la sal del mundo, dice Mateo. Pero si no vivimos en paz, seremos echados fuera. Mira, si vemos los versículos del 33 al 37, el mismo capítulo 9, está haciendo de nuevo, por eso dije que los temas que salen una y otra vez, ¿quién es el mayor en medio de nosotros? Y dice, dice el 34, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante, los discípulos. Y Jesús les pregunta, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo quién era el mayor, quién era el demás. Y después se recuerdan lo que pide, más adelante lo vamos a ver, lo que pide Santiago y los hijos de, bueno, Juan y Santiago, si no me equivoco, de Jacobo y Juan, Santiago y Juan, lo que piden, que yo me sienta uno de la derecha y otro de la izquierda. Esta cosa siempre está, o sea, que aún entre ellos están peleándose quién es el mayor, si ven a alguien afuera de su grupo que hace cosas buenas en su nombre, pero no es parte de su grupo, se sienten ofendidos porque, como vimos en el texto, antes del principio del capítulo, ellos no pudieron sacar un demonio, pero la otra gente sí lo está haciendo, que no son parte de su grupo y se ponen celosos. Tenemos que tener unidad, eso es lo que el texto está diciendo así. Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Y en esto conocerán que son discípulos que se amen los unos con otros. Yo creo que el texto tiene mucho que enseñarnos. Ese es el pensamiento, ese es el devocional de esta semana, espero que le ayude. Ahora vamos a ver la nueva proyección de Pablo y cierro la Biblia porque no vamos a usar Biblia en este caso. En esta ocasión, no como en la ocasión anterior que usábamos en los 10 capítulos, eran los 10 videos y estaba siguiendo bastante el texto. Ahora solo vamos a hacer una introducción y después vamos a ver un poco más de texto. Esto se va a titular, son, si no me equivoco, cuatro videos que voy a hacer, junto con el pensamiento de fin de semana, sobre la nueva perspectiva de Pablo y la reacción contra o pro a Sanders. Iglesias rescatan o vindican a Pablo. Muchos condenan a N.T. Wright y toda la nueva perspectiva de Pablo con sermones de Spurgeon. Muchos toman a unos más recientes como a Don Carson o a Piper para refutar a N.T. Wright, a E.P. Sanders, a cualquiera de los promotores. Don Garlington, que nunca lo menciono, pero es uno de los que proponen la nueva perspectiva de Pablo. A Ken Jinger, que es el escritor del libro del cual estoy sacando estos estudios. A Luis Joven, en este sentido, porque soy uno de los pocos que está promoviendo la nueva perspectiva de Pablo en Latinoamérica. Las preocupaciones de la nueva perspectiva de Pablo proyectada por Sanders y apoyada por otros son tres. Son tres preocupaciones principales. Primera, ¿está Sanders correcto en la naturaleza no legalista del judaísmo del primer siglo? Dos. Pero, ¿qué pasa con la palabra en griego en ese versículo? O sea, en cualquier versículo, como es el problema de que yo primero hice los versículos y ahora estoy yéndome de vuelta a esto. Hay una preocupación con respecto a la interpretación de versos específicos o pasajes. Y finalmente, preocupación sobre teología, historia de la iglesia y ministerio. Y ministerio, me acuerdo que cuando yo estaba en el seminario en el 98, fue la primera vez que yo oí de la nueva perspectiva de Pablo. Y fue cuando yo fui confrontado por un libro, que después voy a hablar acerca de eso en el próximo, escrito por un anglicano allá en Murty Theology College, en Sydney, que escribió su maestría en teología, su tesis, refutando la nueva perspectiva de Pablo porque era dañina al ministerio. Yo leí parte de eso, lo leí bastante, y no lo encontré mal. No lo encontré, todas las objeciones que él hacía, yo no había leído a Denty Wright, no había leído a nadie. Yo dije, este hombre, ¿qué es que está hablando? Y eso fue lo que me llevó a leer más Denty Wright. Pero en fin, en esta ocasión vamos a hablar del primer, la primera preocupación que es, ¿era el judaísmo del primer siglo lleno de gracia y no legalista? Si los enemigos de Pablo en realidad pensaron que tenían que acumular mérito para ser salvos, o sea, que legalismo, entonces la nueva perspectiva de Pablo ha desperdiciado su tiempo. Y la propuesta de Sanders es errónea. Ese se va a hacer un problema. Si en realidad el judaísmo era monolítico, como Lutero pensaba, y como muchos están, la palabra que me viene a la mente, están pataleando que aún es, entonces la nueva perspectiva de Pablo no la necesitamos. Jacob Neusner, un judío académico, fue el primero en criticar el libro de Sanders. Pablo, el judaísmo palestino, que puse el video donde T.O. Donner explica lo que es esto. Usted puede, T.O. Donner, T-H-E-O, y Donner, D-O-N-E-R. T.O. Donner, nueva perspectiva, ponga Sanders, Sanders, así como está oyendo Sanders, y usted va a encontrar el video. Él dijo que no era un libro, que era un libro errado, inservible, y no tenía ningún uso, y no alcanzaba la meta propuesta. Pero esto, suena bien fuerte lo que está diciendo, pero esto se refiere a la metodología del libro, no con la descripción del nomismo pactal, y eso es lo que mucha gente, ya lo expliqué antes, el nomismo pactal es que un judío es parte del pacto, y simplemente tiene que estar haciendo sus obras para mantenerse dentro del pacto, no que las obras le ganaban su salvación. Lo que escandalizó a Neusner fue que tratara textos judíos como para responder preguntas teológicas cristianas. Neusner ya se murió, él era judío, vivía en Israel, y él, al ver qué anacronista Sanders estaba siendo, mirando de Sanders, aquí está Sanders, ahí está, Paul en Palestina, en Judaism, de aquí he sacado mucha información, el libro fue una comparación de los patrones de religión, dice Sanders, fue publicado en 1977, y una cosa por la cual Sanders lo critican, y es cuando usted se va al índice de sujetos o índice de temas, y usted se va a verdad, va a truth en última, última o truth absoluta, y usted va a la página 30, que es lo que lo manda el índice, y mire lo que encuentra, página 30, esto es lo que encuentra, está en blanca, y después le manda también a la página, a la página 32, y a la página 430, y todas las páginas esas están en blanca, Sanders tiene una agenda, una agenda medio pícara, por decir así, él lo que está diciendo es que no hay una verdad absoluta, eso es lo que él está diciendo, que no hay una verdad absoluta, es luterano, usted puede ver, compre el libro, solo son 600 y algo páginas, de 128, de 127 páginas, este libro cambió la perspectiva de Pablo, y ya vamos a ver que otra persona, porque es que Neusner dice que este libro no sirvió, es inservible, pero vamos a ver lo que dice después, dice, se escandalizó que el que estaba haciendo textos judíos, como para responder preguntas teológicas cristianas, entre estas preguntas está el papel de la gracia, fe, y las obras en la salvación, pero después de condenar la metodología del libro, Neusner dice esto, como Sanders propone, propone, como Sanders propone demostrar la importancia de todas las formas del antiguo judaísmo, del domingo pactal, elección, perdón, y cosas así, su trabajo debe ser pronunciado un éxito completo, y una vez lo voy a leer, como Sanders propone demostrar la importancia de todas las formas del antiguo judaísmo, del domingo pactal, elección, perdón, y cosas así, su trabajo debe ser pronunciado un éxito completo, o sea que, la metodología no está tan alegre, porque, claro, Sanders es luterano cristiano, entonces él está tratando de buscar respuestas de su fe, en su estudio del judaísmo en el segundo templo, específicamente en este caso fue de Pablo, ahí arriba está el libro de Jesús, que también, los dos de estos libros cambiaron, aunque ya venía desde el 73, con respecto a la tercera búsqueda de Jesús histórico, Sanders en el 85 cuando publicó el libro Jesús y el judaísmo, Jesús y judaísmo este libro, yo no creo que llegue a ver ahí, Jesús y judaísmo, ya lo enseñó una vez, una vez más Sanders hizo lo que hizo con Paul en Palestina y Jure, Pablo y el judaísmo palestino, cambió todo, volvió a revolver, y es una cosa que nos tiene que llamar la atención a nosotros, como cristianos, a muchos gentiles, que están muy fascinados con el judaísmo por X razón, que cómo es que gentiles, luteranos, o anglicanos, o metodistas, en el caso de Dan, por darle ejemplos, son respetados por otros judíos, que también son eruditos, y aprenden de ellos mismos, y llegan a saber más de la religión judaica, en los tiempos de Jesús, que muchos judíos, el día de hoy, eso, ténganlo siempre en cuenta, para saber del judaísmo, no se tiene que ser judío, no se tiene que haber nacido judío, no se tiene que haber hecho todo, el yeshiva college, o la universidad, simplemente es estudiar, y hacerlo bien, y tener una buena metodología, es muy difícil regresar a la era pre-Sanders, y ver al judaísmo como monolítico, y legalista, como así, lo quieren siempre representar, muchos reformados, y así como Lutero lo entendió, eso es casi imposible, John Baclay dice, lo siguiente, en su totalidad, el análisis de Sanders, sobre la estructura del pensamiento, del judaísmo palestino, ha sido ampliamente aceptado, como correcto, y convincente, así que, decir una vez más, que, que Pablo estaba luchando, contra todo el judaísmo de su día, o que Jesús estaba luchando, contra todo el judaísmo de su día, que todos eran legalistas, que creían en la salvación por obras, es errado, simplemente es errado, no lo vemos en Josefo así, aún en el Talmud no lo vemos así, y no lo vemos en el Mishnah así, y en otras fuentes judías, en los rollos del mal muerto, no lo vemos así, es muy, el judaísmo del primer siglo, de los tiempos de Jesús, de Maccabeos, de los Maccabeos, desde cuando perdieron el Estado Israel, durante los Maccabeos, en el 66, 66 antes de Jesús, Roma tomó, tomó el poder, de Judea, y de, de sus, de su circunvencidad, ellos, no eran, no eran, no eran monolíticos, o sea, que ellos no tenían una sola creencia, sino que había, un disparatada, disparatada, forma de creencia, o variada, forma de creencias judías, y fue hasta, y todos se toleraban, y todos convivían, y ninguno, y me recuerdo, que como se llama, de que, el profesor, que he puesto también, aquí en la, aquí en el blog, que habló con un argentino, en hebreo, estaban los dos hablando, no me recuerdo, siempre, es Ariel Chivón, algo así se llamaba, ese señor, que decía, de que ninguno, se declaraba, no judío, o no parte del pueblo de Dios, todos estaban, viviendo juntos, aunque los esenios, a veces, consideraban, que los que estaban, en el templo, eran corruptos, no obstante, ellos mandaban, su ofrenda al templo, esto, todo esto, entonces, nos dice, que había, un variado judaísmo, dentro del, dentro del, del judaísmo, del primer siglo, había muchos, que creían que sí, que era necesaria, la salvación por obras, pero había muchos, que no también, así que, esta es la primera parte, de esta pequeña serie, la nueva perfecta de Pablo, y la reacción, contra o pro Sanders, y que esta vez, tuvo que ver, era el judaísmo, del primer siglo, lleno de gracia, y no legalista, las dos cosas, había, unos que, que estaban llenos de gracia, otros, que creían, que tenían que guardar la ley, Pablo era uno de ellos, que, por eso que persigui a la iglesia, porque miraba, a los judíos, que habían aceptado a Jesús, como el mesías, como apóstatas, y los fariseos, como he dicho antes, ellos creían, de que, de que si Israel solo, y aún el día de hoy, yo lo he oído, en medio de los Lubavish, Lubavish, la secta Lubavish, y otros, los jazidim, el judío jazidim, que ellos creen, que si Israel, todo y la diáspora, guardan la Torah, por un día, el mesías viene, o sea, que eso es lo que ellos han creído, parte del judaísmo ha creído, por eso dije, cierto, los jazidim, y los Lubavish, y estas sectas, muy ortodoxas, ultra ortodoxas a veces, eso es lo que creen, también dentro del judaísmo, del primer siglo, algunos crean eso, así que, que tenemos que tomar, el nuevo proyecto de Pablo, este es un hecho, mis hermanos, reformados, aquellos que aún siguen diciendo, que esto no es así, es un hecho, no pueden irse al tiempo, antes de este hombre, lo siento mucho, es imposible regresar ya, damos gracias por ello, por la información que nos da, pero también, nos hace reflexionar, y reflexionar la reforma, y ya cuando hablemos, de las cosas teológicas, vamos a hablar de la reforma, si en realidad, la nueva perspectiva de Pablo, tira la reforma a la basura, o simplemente la trata de poner, en su contexto histórico, yo en lo personal, ya en dos años, va a ser los 500 años de la reforma, yo prefiero ver la reforma, como algo bueno que pasó, pero algo que ya pasó, que está allá en el pasado, que fue bueno, y por eso ahora, ya están escribiendo estos libros, que se llama, The Unintended Reformation, la reforma no intencionada, que han visto, como el individualismo, tomó lugar dentro del cristianismo, y otras cosas, que han afectado, a la mentalidad occidental, de una forma negativa, no todo lo de la reforma, fue positivo, hubieron cosas negativas, que algún día, espero hablarlas, y como le digo, este hombre de Yale, Yale University, ha escrito acerca de ello, y creo que ha pegado el clavo, no hay ningún movimiento humano, que sea 100% perfecto, así que, no hay problema hablar de eso, pero para muchos, al decir estas cosas, se escandalizan, se ponen enojados conmigo, dicen que yo ya, ya rechacé la reforma, no mis hermanos, no mis hermanas, simplemente estoy tratando, de ver las cosas, tal y como son, y reflexionar, con respecto a ellas, y ver lo que la vida dice, así que, los dejo con esto, mis hermanos, espero que les ayude, y que les haya, introducido, a qué es lo que, la nueva proactividad de Pablo, con respecto a los pros y contras, al primer pro y contras, de Sanders, que si su proyecto, en su libro, tuvo el efecto, que tenía que haber tenido, que les bendiga, y hasta la próxima.